En la página de las estrellas, pero con comerciales, se estrenó el primer capítulo de Fuego Ardiente. Fuego Ardiente es la nueva telenovela de Televisa, protagonizada por Mariana Torres, Carlos Ferro, José María de Tavira, Claudia Ramírez, Laura Flores, Arturo Peniche, Cuno Becker, Claudia Martín y una gran cantidad de buenos actores. Esta historia inicia el día de hoy en la televisión abierta, pero les repito, ya el primer capítulo está en línea. Ya lo vi, ya tengo una opinión del primer capítulo, no tengo una opinión completa de la telenovela, es decir, todavía hay cosas que no me quedan claras, pero les puedo yo decir que del primer capítulo hubo cosas que me gustaron y otras no tanto. Por un lado, arranca con una persecución ocho meses después de cómo va a empezar toda la telenovela. Y entonces en esa persecución está Mariana Torres, la persiguen unos maleantes o unos guaruras de alguien, quiero entender que es de Cuno Becker, a ella le hablan y le avisan, ¡corre, corre Alexa! Y Alexa, ¡corre! Y ¡corre! Y agarra una troca ahí, ya saben, la clásica de que tenía las llaves puestas y corre ahí en la camioneta. Y ahí va y entonces le empiezan a aventar y ¡taca, taca, taca, tum! Y de repente ¡pum! Explotó, porque se volcó en la troca y explotó. Explotó. Sí, muchachos. Y entonces ahí ya valió la protagonista. O sea, ya no tiene chiste la novela. Seguramente se va a salvar, ¿cómo? Porque en las novelas se permite todo. Bueno, total, de que ya nos vamos a rewind, nos vamos ocho meses antes, ¿no? Y entonces en esos ocho meses vemos que ella está casada con Cuno Becker, que parece ser, pues, que está malito cabeza. O sea, que está bien loco, bien trastornado, como fragmentado, porque puede ser muy dulce, pero puede ser muy malo de Malolandia. Pero entonces está así como... Bueno, total, de que ella ya no lo quiere y hay una crisis matrimonial. En eso, ella se va a dar sus clases de baile. Entonces ahí está bailoteando y en el elevador pasa Carlos Ferro, como siempre en las novelas. Y se queda con la babota viéndola. Y ahí se queda con la baba eterna. Y después, casualmente, se la topa en el elevador. Y que empieza el temblor. Hay un sismo, por lo tanto, ella empieza a caer en pánico porque sus abuelos murieron en el sismo del ochenta y cinco. Y entonces ella empieza a caer como en este pánico de ¡ay, ay, ay! Ya saben que los sismos dan miedo. Pero bueno, total, de que este mismo día hay varias réplicas de sismos. Y total, de que el Carlos Ferro, bien calenturiento, no se les separa, muchachos. No se les separó en todo el capítulo. Sin saber que estaba casada. Durmieron así en el lobby del hotel, cabecita con cabecita, pechito con pechito. Y ahí estaban dormidos, ¿no? Finalmente, al día siguiente se besan. Y ella después sale despavorida, corriendo y diciendo ya, 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 adiós, adiós. Y de ahí se va a ir a visitar a sus suegros, ¿no? Él después se entera que ya está casada. Y ahí es como empieza Fuego Ardiente. El primer capítulo termina donde, que no me vayan a decir que es mucho spoiler porque es el primer capítulo, ¿eh? Entonces, el primer capítulo termina donde Carlos Ferro llega a la hacienda del suegro de Mariana Torres. Y ahí, pues, se van a volver a encontrar. Y yo supongo que entonces habrá un amor prohibido, ¿va? Esta premisa, esta historia, vamos a ser muy honestos, la hemos visto muchísimas veces. Para mí lo más impactante de ver este primer capítulo fue que Marta Carrillo y Cristina García nos la venden como una original. O sea, ellas dicen que esta historia es súper original y de original yo no le vi nada por ningún lado. Todos los personajes los vi en cliché, todas las situaciones son cliché, todo ya lo hemos visto 400 mil veces con otros actores, pero en una película, pero en una novela. O sea, para que tú digas que esto es un original me parece hasta un atrevimiento y podría ser hasta un insulto porque de original no le veo nada. Ahora, lo que también me pasó es que siento que a Carlos Moreno, antes de que estuvo a punto de salir de Televisa y ahora con su regreso, siento que le dijeron, mira, tú haz las cosas igual que siempre, igual de mediocre, igual que todo. O sea, entonces yo no le veo una evolución. Bueno, siento en este momento que en Televisa la indicación es no hay nada nuevo, hagan, hagan lo mismo y nos va a funcionar igual. Y perdón, pero si han pasado muchísimas cosas en la industria, muchas están las plataformas digitales, que no es que las plataformas digitales todo sea nuevo, pero están muchos de sus productos muy bien hechos y sobre todo están tratando de distanciarse de estos productos que ya no sabemos el principio y el final. O sea, siendo muy claros, cuando yo empecé a ver Fuego Ardiente, prácticamente ya me sé cómo van a ir evolucionando los personajes, qué va a ir sucediendo, se parece a las telenovelas anteriores de las mismas escritoras, pero se parece a novelas de los noventas, pero se parece a novelas de los ochentas. Y al final de cuentas, siento que el día que terminen 3, 4, 5 meses, yo no me habré llevado ni una sola sorpresa. Ese es mi reclamo principal. Si tú estás anunciando que esta historia es original, yo esperaba algo sorprendente. Hay algunas actuaciones, me parece mal, Kuno Becker, yo no sé si me quiere dar miedo, todavía no lo defino, si me va a dar miedo, me va a dar risa o me va a dar asco su personaje. No lo defino, no lo tengo claro, no lo tengo claro porque lo veo un poco sobreactuado, pero al mismo tiempo digo, órale, está padre, pero no, pero sí, no sé. Creo que es una producción pretenciosa en algunos sentidos y nada sorprendente en otros. Esa es mi observación del primer capítulo. Veremos cómo evoluciona. Igual y nos va a sorprender, igual y en el quinto capítulo pasan cosas que nunca hemos visto. Entonces esa es la parte que me siento un poco decepcionado. Yo esperaba muy, muy ansioso, fue Aguardiente. Yo decía, wow, es original, tiene un elenco coral, tiene a verdaderos actores. Allá andan los de los tamales. Tienen verdaderos actores. O sea, yo decía, wow, esto va a estar espectacular. O sea, me voy a, me va a dar ahí un infarto en el primer capítulo. Y no me pasó. O sea, dije, ah, palomita, ya lo vi. Uh, eso también ya lo vi. Aquello, también ya pasó. Y así, así no me puedo emocionar. Siendo honesto, no me puedo emocionar con una historia que ya me la sé y que me la han contado toda la vida en Televisa con actores muy similares, mejores, peores, pero similares al fin. Y no me, no me impactó, no me sorprendió. Ahora, esta, esta cuestión de verlos a todos tan perfectos, tan inmaculados, tan bien peinados, tan, tan planchaditos, tan perfectitos, aunque estén en una hacienda, aunque haya calor. O sea, a mí me ha dado risa, por ejemplo, llega uno de los empleados en una de las escenas con Fernando Changuerotti y llega todo sofocado, así de que caminó, corrió más bien, corrió quién sabe cuántos metros para llegar al patrón y su planchado de la carniza era perfecta. Pero además no traía sudor. Pero además se veía perfecto, así como muñeco de aparador. Es decir, un poco de credibilidad, un poco de respeto al público, de mostrar historias mucho más reales si es que algo quieren que pase con las telenovelas de Televisa. Si se quieren seguir quedando en dos millones y tanto, que hoy por hoy es un rating mediocre, y se quieren seguir quedando ahí, háganlo, háganlo. Nada más no nos vendan y no nos digan que esto va a estar súper original, porque no es así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya lo vieron?